¡Feliz año a todos! En este video van a poder aprender cómo poder agregar a su negocio en Google. Primero quiere checar que todas las cuentas que tiene en Google estén cerradas, casi como lo que voy a estar haciendo ahorita. Quieren ir a su página y abrir la cuenta y mirar y que cierren todas las cuentas que están abiertas es muy importante. Así que ya cuando hagamos hecho eso, ustedes tendrán que crear un nuevo correo electrónico. No vamos a escoger ninguno de estos. Vamos a crear un nuevo correo electrónico. Vamos a escoger usar otra cuenta. Vamos aquí, vamos a crear una cuenta. Escoja, escoger manejar mi negocio. Aquí les recomiendo que le ponga el nombre de su negocio, no le ponga su nombre personal. Y luego aquí va para sus notas. Mira sus notas. Le recomiendo que se prepare y que escriba unos cuantos correos electrónicos. Porque uno de ellos posiblemente ya esté tomado y tendrá que escoger uno nuevo. Así que dice IMS Hotspot. Pero también yo había hecho este otro, info.mshotspot y otro, ¿verdad? IMS HTX. Yo creo que a mí me gusta. A mí me gusta info.mshotspot. Así que lo voy a cambiar. Lo que había escogido de primero está disponible, pero me gusta mejor el otro. Lo voy a cambiar. Y continuar. Bueno, muy bien. Nos va a pedir por el número telefónico para verificar la cuenta. Y un correo electrónico para recuperar la cuenta. Y aquí quiere ponerle su fecha de nacimiento. No necesariamente tiene que ser la correcta. Puede crear una distinta si no quiere agregar la suya. Luego aquí le pone, ¿verdad? Qué es lo que es, hombre o mujer. Y vamos a recibir un texto. Así que le recomiendo que tenga su teléfono listo cerca de usted para recibir el texto. Acabo de recibir el texto y viene con el número de verificación. Voy a esquipear esto. Ahora que ya estamos aquí adentro, ¿verdad? Y como una manera que puede checar que este es su correo electrónico, puede venirse para esta esquina, puede mirar su cuenta, puede su correo electrónico también. Así que vamos aquí al correo electrónico. Va a poder mirar su primer correo electrónico. Lo puede mirar después. Lo puede mirar después. El siguiente paso es que sigue, es muy importante. Ahora vamos a registrar su negocio en Google. Así que se viene y abre otra tabletía. Otro nuevo tab. Y escriba Google My Business. Google My Business. Así que estos son los pasos que estamos tomando. Estamos en el paso número tres. Ahora vamos a ir a Google My Business y vamos a agregar su negocio o reclamar su negocio si es que está allí. Si está allí es un poco más fácil, pero como quiera tiene que seguir estos otros pasos para verificarlo y recibir el PIN Number y activarlo. Continuaremos. Así que aquí, para que sepan, esta es una registración en vivo. Veremos aquí a manejar el negocio. Le planan ahí. Así que si usted ya lo tiene su negocio, si ya lo tiene integrado o si lo quiere agregar, en este caso vamos a agregarlo. Aquí vamos a ponerle el nombre del negocio que se va a estar agregando. Crear el nombre. Y la categoría. Recomendamos que tienen que pensar por adelantado en la categoría que vamos a poner aquí. Aquí vamos a agregar. A ver si quieres que la gente te visite en tu negocio o le podemos poner aquí que quieres que la gente te visita. Le puedes poner sí o no. Y quieres agregar también, agregar la locación donde va a estar dándole el servicio o va a estar vendiendo su producto. Y solamente continuamos a Next. Necesitamos un número telefónico para que su listado pueda ser verificado. Y dice que si ya tienes una página de internet, la información de la página de internet, en este caso sí la tenemos. Aquí la tenemos. Amshatspad.com. Vamos a copiarlo. Y vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo. y nos está pidiendo la dirección para verificar así que vamos a verificarlo en otro momento vamos a verificar más después eso lo puede hacer usted o lo pueden hacer cuando lo están haciendo realmente ustedes mismos este es solamente un ejemplo de cómo pueden hacerlo en este caso está pidiendo la verificación ustedes vamos a enseñarles mejor las horas para que vayan teniendo una noción de cómo pueden manejar si quieren preparar también con su logotipo así que vamos a decir que estamos abiertos 24 horas como nuestro negocio un negocio virtual que se puedan comunicar con nosotros no tengan miedo de cometer errores jueguen, diviértanse inténtenlo y aquí podemos mirar lo de los productos y la fecha ahora podemos agregar las fotos aquí aquí vamos a dar en el paso número 7 agregar nuestro logotipo es muy importante que tengan el apoyo de alguien o ustedes mismos crear el contenido y aquí es donde vamos a agregar el logotipo nos está mencionando que lo podemos agarrar y rastrar y soltarlo lo agarran lo rastran y lo sueltan posiblemente vamos a tenerlo que ajustar porque posiblemente está muy grande muy pequeño lo podemos ajustar y luego también podemos agregar un cover y pues vamos a buscar uno sí, claro que sí yo sí quiero agregar un cover y luego vamos a hacer es todo, es todo ahora el siguiente paso que me sigue es de que ustedes van a necesitar descargar meterse a su App Store y Play Store y descargar Google My Business y meter su username y su password y luego se prepara prepárense para crear el contenido las cosas que van a estar publicando por la aplicación telefónica van a poder crear sus descuentos de su publicidad si decide que quiere crear el número el 10, la página básica de Internet de Google aquí es donde se puede ir ahí dice página de Internet Picatin decir tu historia publicar cuando esté listo y aquí está en este caso ya tenemos una página de Internet o claro que no vamos a utilizar esta página pero diviértanse úsenla no tengan miedo no le pasa nada ahora que ya puede ser encontrado en Google estos otros servicios posiblemente sean de valor para crecer su organización un negocio este año 2020 presentándole déjenos crear su intro y su outro luego en una forma automatizada este es nuestro logotipo este es otro logotipo de otro cliente teniendo un video como esto de su logotipo definitivamente le va a dar el prestigio y el más que nada la presencia que según un negocio se necesita en estos días siguiendo para adelante ahora podemos también ayudarle con presentaciones en línea en cursos en línea donde usted puede manejar el sistema agregar a diferentes usuarios puede crear cursos y educar a sus estudiantes en línea en minutos manejar diferentes niveles las modificaciones de los cursos crear preguntas pruebas y mucho más el siguiente sistema es sistema artificial de robot chat podemos entregar el robot chat a las páginas de internet por ejemplo en esta cliente le creamos su página y también su robot automatizado chat aquí están hablando también podemos escribir y hablar con el robot y hacer una cita y cosas así también podemos hacer llamadas entre cuatro mil a cuarenta mil llamadas y darle un reporte de cuántas personas contestaron y cuántas personas no sistema donde podemos hacer que una campaña donde la gente le puede llamar y la gente le puede planar uno, dos, o tres, o cero y la llamada es transferida a usted otro sistema que le podemos ayudar que viene siendo google text to speech que viene siendo más de 30 voces automatizadas de robots que le pueden crear su mensaje y también campañas de textos de donde usted les puede ofrecer a sus clientes descuentos y también push notification cuando usted tenga su página de internet pues si usted pueda poder mandar push notification es como descargar o mandar un folleto digital hablando de páginas podemos crearle su página de capturas embudos de ventas y también páginas de aterrizaje también lo que viene siendo una aplicación telefónica que puede ser descargada a su teléfono android o iphone y también en todos los aparatos que maneja en windows como aquí que tenemos aquí affordable quality insurance y este es el duque duval es un ministerio así de que miren a las páginas que tenemos aquí como esta pasadena sign company si y otra que viene tenemos aquí sherry university este viene siendo una universidad en línea que utiliza nuestro sistema de enseñamiento de aprendizaje te ayuda a más que nada a pensar en verdad diferente de ti mismo ustedes mismos pueden mirar aquí en la página sherry university que los pueden mirar que está utilizando nuestro sistema de publicidad automatizada y también el curso de aprendizaje habíamos hablado sobre esta página también esta compañía total express multi service y las funciones que tienen y el chatbot que tiene ahí y aquí mismo donde pueden descargar la aplicación telefónica automáticamente total express texas.com esta página que está aquí es ultimate success q es una página de desarrollo personal si pueden también mirar el trabajo que les hicimos claro que si y luego pues ya lo siguiente viene siendo ams hotspot a la página de internet lo pueden mirar cuando usted tenga el tiempo puede encontrar los beneficios que les podemos entregar a ustedes como poderles ayudar a crecer su negocio más importante darle seguimiento a sus clientes verdad agarrar su información y promoverles crear campañas y esta lo que sigue es nuestra página de internet siéntese libre de mirarlos en automated marketing system punto us donde pueden mirar todas las herramientas un arsenal de herramientas que puede utilizar como beacon technology página de aterrizaje campañas de textos campañas de correo electrónico aplicaciones de aplicación integraciones a redes sociales llamadas desarrollo de páginas de internet y vender shopping cards push notifications y también sistema de integración y geolocalización mírenos solamente para las personas que nos caban determinar de mirar esta presentación y que requieran de nuestros servicios les podemos ofrecer una página de internet por 1500 más les entregamos una aplicación telefónica llámenos de internet y 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 Gracias por ver el video.